Acción Ciudadana considera que es un mal mensaje que se niega la información de los donantes de los partidos políticos. La Sala de lo Contencioso admite un recurso presentado por el Ministerio de Hacienda, argumentando confidencialidad de la información. Esto no abona en nada la transparencia, considera la organización social. Manda un mal mensaje en términos de transparencia, en términos de compromiso con la ley de partidos políticos que ya obliga a todos los partidos a revelar la información de los donantes, el origen, el destino, etc. La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenaba entregar la documentación del financiamiento de los partidos de los años 2014 y 2015. ¿Pero qué dicen los partidos políticos? Nuestro recurso fundamental viene del que nosotros como militantes del partido damos. Nosotros hemos transparentado todas nuestras cuentas, todos nuestros donantes, le entregamos toda la información al Tribunal Supremo Electoral. Acción Ciudadana también se encuentra a la espera de una resolución de la Sala de lo Constitucional sobre este mismo tema. Pero también es de recordar que ya hay una resolución de esta misma Sala, que ordena transparentar las finanzas de los partidos. En la relación del dinero y la política está el germen de varios casos de corrupción que estamos viendo ahora. Muchos de los financiadores, aquellos grandes sobre todo, tienden a ejercer un control sobre los partidos y sobre los candidatos una vez que estos llegan al poder. Quien creo que está en serios problemas es el FMLN por el escándalo de Obredet, que financió la campaña de Mauricio Funes. Ingresaron al país millones de dólares. Nosotros tenemos el método de los bonos de ayudas de las personas que quieran colaborar de un dólar, de dos dólares, etc. No es la primera ocasión que la Sala de lo Contencioso frena las decisiones del Instituto de Acceso a la Información. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Gracias. Gracias.